A todos nos pasa Sí, a todos nos pasa En serio, a todos nos pasa Sí, a todos les pasa ¿Por qué no se olvidarán de comer o de jugar? Para todos aquellos incomprendidos Como yo ¡Feliz Día del Pescado! ¿Qué día será? ¿Nuestro cumpleaños? ¡No! ¡Ay, no! ¿Qué es eso? ¿Cómo es? ¿Qué es eso? Oh, mira mi pescado Mira mi torta Mira lo que has hecho ¡Me la has arruinado! ¿Qué no me has hecho? ¿Y ahora qué le digo? ¿Que los perros me atacaron? ¿Que el gato se quiso llevar la torta a lo mejor? ¿O que los extraterrestres vinieron? No, mejor le digo la verdad Hola ¿Que no vas a venir? ¿Tus padres están llevados de viaje? ¿Qué? Ah, bien Chao mi amor ¡Feliz Día del Pescado! ¿Va? ¿Va? Gracias por ver el video.